Uno, uno, dos, probando Bubas King Llegó la moza Me levanto y me miro en el espejo Qué lindo me veo Me miro de arriba abajo Yo a veces ni me lo creo Y pila de gente criticando Por todo lo que me he ganado Y eso que no tengo nada Pa' lo que Dios me tiene guardado Sufrí Fue mucho lo que lloré Fue mucho los trompezones